Bienvenidos a Interbolivia.com ÚLTIMA HORA Luis Arce Catacora denuncia provocaciones del gobierno ante organismos internacionales. El candidato del MAS, Luis Arce Catacora, envió una carta a representantes de la ONU, CELAC, Unión Europea y la OEA, con el objetivo de denunciar lo que consideró como provocaciones del gobierno transitorio para descargar las elecciones. Las recientes declaraciones de autoridades de gobierno demuestran que no desisten en su intento de obstaculizar el proceso electoral intentando generar miedo y amenazando ahora con el uso de la fuerza militar. ¿Qué otras provocaciones están dispuestas a generar con el objetivo de descarrilar las elecciones? dice la carta de Arce. La nota está dirigida al secretario general de la OEA, Antonio Guterres, el presidente pro tempore de la CELAC, el mexicano Andrés López Obrador, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Luis Fernando Cordero. En la nota, el postulante del MAS expresó su preocupación por los anuncios que calificó de irresponsables del ministro de gobierno y del viceministro del régimen interior y policía sobre un supuesto plan del MAS y PSP para desestabilizar el país luego de las elecciones y la activación de un grupo antiterrorista para enfrentar este supuesto escenario. Vamos a hacer respetar el voto ciudadano. Si los violentos nos provocan como provocaron en noviembre y como provocaron en agosto, va a tener sus consecuencias. Así que mejor respeten la democracia, respétenos a los bolivianos que queremos vivir en paz, porque no se los vamos a permitir. Se refiere él a compra de armas, por supuesto pues el Estado tiene derecho de comprar, pero de momento no tengo ninguna compra pendiente. Hay compras que se van a hacer y que se tienen que hacer. ¿Cuál es el problema? Nosotros compramos para nuestra Policía Nacional, para nuestro Ejército. ¿Para qué? Para defender la democracia. No compramos para narcotraficantes, para cocaleros, para delincuentes, para pedófilos. No, no. Para esos no compramos. Que quede claro. Si el señor Montaño me dice, está preocupado porque nuestra Policía se está armando para cualquier conflicto, que se preocupe. Que se preocupe. Nosotros no vamos a permitir que la democracia entre en juego. La democracia se la va a respetar al precio que tenga que ser. No vamos a permitir tener a nuestro pueblo en vilo nuevamente. Vienen elecciones el 18 de octubre. La Presidenta lo ha dicho con claridad. No se hagan a los vivos. La Policía Nacional va a actuar. El Ejército va a actuar. Nosotros no estamos de adorno. Así que si a ellos les está preocupando que nuestra Policía se la esté reforzando porque ellos saben lo que están haciendo, están bien en preocuparse. No les va a ir bien. Les puedo asegurar. Lamentablemente, no puede ser que las instituciones El Verde Olivo y las Fuerzas Armadas estén manejadas a gusto y sabor de un gobierno de turno. Se debe respetar la institucionalidad de estas dos instituciones. No es posible que la policía sea manoseada por una persona que ni ha ido al cuartel. No conoce ni siquiera cómo se debe de manejar una institución de este nivel. No me parece adecuado que una persona que tenga tantas denuncias siga la cabeza del Departamento de la Paz como alta autoridad. No me parece. Y además, el señor Murillo no tiene moral. No tiene moral porque fue a Estados Unidos y volvió más malentonado que nunca. Y lo ha dicho Ortiz. El que gobierna este país no es Yanine Áñez, es Arturo Murillo. Y este señor está mal de la cabeza. Este señor está tratando de convulsionar a nuestro país para perpetuarse en el poder sin llegar al gobierno por el voto popular. Claro. Sigue queriendo llegar con la convulsión, con la violencia, con el odio y con el racismo. No me parece adecuado que en una etapa, a días, de ir a una elección, venga y que diga que va a entregar el poder, pero no a Luis Arce. ¿Quién es él para decir que no va a entregar a Luis Arce? Que sea el pueblo boliviano el que destina quién va a ser su gobernante. Que sean ellos los que destina en las urnas, no los partidos de turno, no las autoridades. El pueblo boliviano es el que tiene que decidir quién los va a gobernar. Gracias, profesor. Acusó a estas autoridades de haber intentado repetidamente detener el proceso electoral. Aseguró que el MAS está dispuesto a obrar junto a otros partidos para garantizar la paz social y respeto a los resultados de las elecciones generales. Reiteró su llamado a los organismos para que brinden todo el apoyo y observación activa durante la campaña electoral. La jornada del 18 de octubre y a los días posteriores a la elección. Su presencia sería un factor de tranquilidad para la ciudadanía. Un factor de disuasión frente a quienes intentan subvertir el ejercicio democrático. Y una garantía importante de respeto a los resultados electorales. Agregó en un comunicado que mandó vía redes sociales y cartas protocolares. Ante este panorama, dime tú qué opinas. Déjamelo saber en la caja de los comentarios. Comparte este video y suscríbete a nuestro canal MaxTravel.es. Muchas gracias. Hasta pronto. Subimos video y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. ¡Suscríbete a nuestro canal!